Esta bella y nocturna basílica nos hace revivir la experiencia de Jesús en esa noche de elecciones. Una elección de obediencia, la elección de renunciar a la propia voluntad, entregarse y abandonarse en manos del Padre. Así inició Fray Paolo Messina su segunda meditación cuaresmal en la Basílica de Getsemaní, sobre la soledad de Jesús en su oración al Padre. Jesús pide en ese momento que no lo dejen solo. Es hermoso porque precisamente en ese momento de angustia, Él se revela totalmente y abre totalmente su corazón, incluso en la parte más frágil, y no tiene miedo de mostrarse a los hombres. No quiere afrontarlo solo, sino que pide la cercanía de sus discípulos, en particular de aquellos tres discípulos que estuvieron a su lado en los momentos en los que pudieron ver su gloria y contemplar más de cerca sus milagros. En el centro de la Basílica se encuentra la piedra memorial de este episodio en el que Jesús comprende y elige, según la voluntad del Padre, beber el cáliz de la pasión. Debemos entrar en ese silencio precisamente para decidir por nosotros mismos la elección que debemos hacer. Pensamos en muchas mujeres que tienen que elegir continuar con un embarazo. Vengo de una tierra atormentada por la mafia y pienso en muchos empresarios honestos que denunciaron a la mafia. Son momentos difíciles en nuestras vidas si estamos verdaderamente solos. Pero precisamente, si entramos en ese silencio y nos sentimos en esa soledad, podremos escuchar la voz del Padre. Entonces, precisamente en el momento más alto de nuestra soledad, descubrimos que hay un Padre que nos acompaña y sostiene. Lucas lo dirá a través de la imagen de este ángel que aquí se representa. Un ángel que va precisamente a sostener la oración y la soledad de Jesús en ese momento. El Padre está cerca de nosotros si le dejamos acercarse. Fray Alberto Pari, secretario de la Custodia de Tierra Santa, presidió la Eucaristía con víspera solemnes, concelebrada por los frailes de la Custodia y los sacerdotes presentes en Tierra Santa. Fray Alberto Pari, secretario de la Custodia de Tierra Santa, presidió la Custodia de Tierra Santa.